El seminario está coordinado en forma articulada entre la Universidad y la Secretaría de Políticas Universitarias y la intención es acompañar la formación de recursos humanos que son trabajadores de la Universidad, estudiantes de la Universidad para poder aprender a cómo poder diseñar nosotros nuestro plan de desarrollo estratégico. Se les dio la posibilidad a cada una de las unidades de gestión que definieran por lo menos seis integrantes de su comunidad universitaria. La recomendación era que fuera gente que estuviera participando del proceso de autoevaluación, podía ser integrante de las comisiones que se crearon. Les recordemos que esas comisiones creadas son la de docencia, la de extensión, vinculación y transferencia y la de gestión institucional y también pueden ser gestores, integrantes de la comunidad universitaria en cuanto a los centros estudiantes, los gobiernos colegiados, era a decisión de cada una de las unidades de gestión. Y de mínimo seis, todo el que quisiera poder tomar esta capacitación podía hacerlo. Me parece importante el tema de la representación en cuanto a lo estudiantil, porque, por ejemplo, uno de los ejercicios prácticos que se están haciendo son elegir áreas de comunidades de análisis en donde, respecto con lo que nos han enseñado estos días y en la primera etapa en Río Vallejos, pongamos en práctica que ellos que nos han enseñado y me parece importante la mirada del estudiante porque creo que es donde se enriquece la discusión con el estudiante, con el docente y con el no docente en cuanto a cuestiones que cada uno tiene mirada distinta por los roles que cumple dentro de la unidad de la universidad y de la comunidad universitaria. Así que la verdad que me parece importante y es bastante rico el debate. No es una cuestión de confrontación ni nada, solamente que todos tenemos miradas distintas respecto de los roles que cumplimos y eso está bueno. Ante la tercera evaluación institucional de la UMPA, me pareció interesante este seminario respecto de la planificación universitaria, pensando en lo que debemos trabajar para lo que viene, que es justamente la tercera evaluación a la cual nos tenemos que preparar para poder hacer una planificación real de lo que está sucediendo actualmente en la UMPA. El plan de mejoramiento tiene que ver con un desarrollo estratégico y un plan de desarrollo institucional en todas las funciones y con amplitud a todos los sectores, a todos los claustros y los subclaustros, atravesando todas las funciones que tiene la universidad. La universidad tiene como función la extensión, la vinculación y la transferencia, la investigación, la docencia, el bienestar universitario, la gestión institucional, los sistemas de información y de bibliotecas. Entonces, en particular, todos y en general todos son beneficiados a la hora de pensar un plan de desarrollo que abarque a la institución en su totalidad.